Soles Escato, bienvenida. Muchas gracias, Caro, muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias por traernos tu primer material. Acá lo voy a mostrar, tu disco. Sí. ¿Qué tal Soles Escato? Bueno, siempre uno cuando saca un disco por primera vez, le pones tu nombre, como para que la gente ya se empiece a identificar. Exactamente. ¿No? Bueno, ¿y cómo fue que se te ocurrió hacer un disco? ¿Cuándo empezaste con la música? Contanos a todos. Bueno, yo en realidad desde muy chica, desde muy chica estudio música. Mi familia, mi familia son todos músicos, así que viene ya desde familia. Pero bueno, la idea de grabar un disco fue un sueño desde muy chica. Siempre, ¿viste? Decís, sí, cuando sea grande yo voy a grabar un disco. Y bueno, gracias a Dios hoy estoy en esta etapa. Sí. Fue un proceso muy, muy largo, de un año, un tiempo considerable para un disco. Lo grabamos en Miami. O sea, tengo todo un equipo de trabajo atrás, gente muy profesional. Es bueno, el productor musical es Sebastián Mellino. Un genio, un genio. Que siempre está así como muy relacionado con la música. Exactamente. Hace muchos años. Sí, bueno, con él nos juntamos hace más de un año ya atrás y empezamos con las primeras reuniones del proyecto. Llegamos a la conclusión de que sea género pop rock porque es un género que me identifica mucho. Yo tengo como referentes a Brick Labin, Demi Lovato. Me gusta ese estilo de rock internacional. Y bueno, llevamos este disco para ese lado. Él me entendió perfectamente. ¿Y por qué es Sebastián Mellino? ¿Estudiaste en la escuela de él o tiene algo? Sí. Sí, ¿no? Me imaginé. Yo estudié en la escuela de él. Hicimos una muy buena relación. Lo conocí también en el Cantando. Claro. Cuando yo participé en el Cantando, él también estaba ahí. Y tenemos una excelente relación con Sebastián. Así que nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Y acá está. Y para mí estoy pasando por uno de los mejores momentos de mi vida. Presentando este disco. Estamos plasmando todo un mega show que va a ser mi primer show en la trastienda. Que va a tener bailarines. Un show de imágenes audiovisuales también muy buenos. Banda en vivo. O sea, mis músicos entendieron perfectamente cuál era el género donde yo apuntaba. Y la verdad que son chicos excelentes y muy profesionales. Son excelentes músicos. Así que nada, estoy muy contenta. ¿Y te gusta solamente cantar o también de repente te gustaría actuar? No, mira, la actuación no es lo mío. No es hoy. Por ejemplo, no tengo esa meta en mi vida. Dedicarme a la actuación o ponerme a estudiar. Pero sí la música. La música sí y desde siempre. Desde siempre. Bailar por ahí también me gusta, pero no sería lo primordial en mi vida. Lo que sí es, es la música, cantar, ser pianista. Porque como dijiste que estuviste en el cantando, pero bueno, no estuviste en el bailando. No, en el bailando no. Hacemos así, ¿viste? Bueno, entonces cantante. Sí, entonces cantante. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a mostrar un poquito de tu video. Claro. Sí, sí, sí. Eso también fue una experiencia muy linda. Que fotografía, impresiones de trabajo. Y ya tenés el disco. Sí. O sea, ¿qué te gustaría hacer con el disco? ¿A dónde te gustaría? ¿A qué país, si pudiéramos soñar, te gustaría que llegue el disco? Bueno, desde un primer momento también lo planteamos para que sea algo internacional también. Dentro del disco hay temas que te vas, o sea, te podés caracterizar tranquilamente para un lugar como Miami. Tiene temas con esa onda. En Miami, bueno, yo tuve la posibilidad de grabar con un rapero muy conocido allá, Dino. Bueno, quien participó de uno de mis temas, Sec Love Rock and Roll. Y ese tema para mí, yo lo veo, me imagino, tocándolo en Miami. Y la idea, desde un primer momento, es llevar mi música a Centroamérica, México, Venezuela, Miami. Está buenísimo. Está planteado así. Bueno, bueno, pero igual cuando uno se propone cosas... Obvio, yo siempre digo que no hay nada que no se pueda conseguir si uno trabaja muy duro y confía plenamente en lo que está haciendo. ¿Cuál es el tema que vos decís que a todo el mundo le va a gustar? A ver, mirá, tengo acá el disco. Dime que sí, siempre, Sex, Love and Rock and Roll. Yo creo que puedo. Yo creo que puedo. Puedo. Perfecto. Puedo. Puedo. Sí, puedo. ¿Por qué? Es bien rojera y también tiene su parte melódica. Habla de que uno puede ser quien quiere ser y despertarse de un momento a otro y salir al mundo y decir, acá estoy yo. Entonces es una canción que yo creo que va a identificar a un montón de gente. Yo creo que cantes un poquito de esa canción. Sí, acapella. No sé, una frase, algo. De esa canción, sí. Lo que pasa es que no tenemos pista, no tenemos nada. No tenemos nada. Bueno, no importa. La verdad, Sole, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos. ¿Cómo puede enterarse la gente para cuando toques en la trastienda, contándoles las redes sociales? Bueno, vamos así, arroba solecescato es mi Twitter. Vamos a tener toda la información en la fanpage de Solecescato en Facebook. Ahí vamos a estar contándoles paso a paso. Vamos a mostrarles los ensayos, cómo viene todo del lado de adentro para que la gente se vaya interiorizando un poco más. La fecha todavía no la tenemos decidida, pero va a ser sí o sí en la trastienda en el mes de julio. El mes sí lo sabemos. Y yo voy a ir contando todo a medida que van surgiendo cosas, todo a través de redes sociales. Perfecto. Entonces, estuvo con nosotros Solecescato acá en la Casa del Pop. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Sole. Gracias, amo. Gracias. Familia bonita, bendición.